Y bueno, ya estamos en una parte que es bastante clásica. Estamos con el profesor Raúl Cordero, aunque supe por ahí que le encanta más grabar con la Marcia cuando yo no estoy. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Cari. No es que me guste más con ella, sino que como ella sabe menos, pregunta más. Y eso le hace... ¡Ah, y era cierto! Y era cierto lo que me dijeron. Me dijeron, oye, al profesor le gusta más grabar con Marcia que contigo. No, no. No, fue... O sea, me hace hablar explicativamente mejor, porque tú conoces muchas cosas ya. Entonces ya está... Ya tú voy a hacer un programa solo con cierto personaje que se fue a hacer un programa solo. Le voy a preguntar, 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 preguntar todo el rato. Ok, profesor, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, siempre fotitos de este Iquique querido, ahora que tenemos tanto turista. Entonces es importante ir mostrando cómo la necesidad de urbanización del Iquique hace que vaya cambiando. Por ejemplo, si yo le muestro a mucha gente esta foto, van a decir esto, qué es lo que es, dónde es. Y tú has visto fotos más antiguas que esta y te has ubicado inmediatamente. Pero en este momento yo te escondí algunas imágenes, ya que podrían haber hecho que tú lo reconocieras. Pero te voy a decir, esta foto está sacada desde la antigua... ¿Cómo podríamos decir? Como me hace sudar, sufrir. Quiero saber, profe. Gobernación Marítima, la antigua. ¿Te ubicaste ahora? No. Ya. Ahí es donde hace la protesta los portuarios y todas las cosas. En la esquina de allá que se ve de balcón está el edificio Finanza, está el tronco, el por ahí. Exactamente. Y el edificio que se ve en blanco ahí con ventanitas más oscuras, eso correspondería a lo que hoy es la Casa del Agua. La Casa del Agua, exactamente. Entonces, fíjate cómo cambió, hay como una rotonda, han cambiado los accesos, todavía se ve la línea del tren que pasa hacia el puerto, por donde va pasando el vehículo aquí en la parte baja. Todavía se diriza la línea del tren que ahora está tapada, que esperamos que la reactiven porque es una forma de ahorrar pistas, ¿no es cierto? Porque los camiones que salen de la SOFIA a veces te impiden que tú puedas circular porque son muchos los camiones. Entonces, el tren debería sacar la mercadería de ahí y acercarla a la zona janta. ¿Sabe qué año es? ¿Esta foto? Aproximadamente el año 68-70. Esa es la fecha de esta fotografía. Entonces, eso para ir demostrando cómo va cambiando el aspecto. ¿Te ubicas aquí? No, tampoco. Bueno, hace poco rato tú tuviste una entrevista, ¿ya? ¿Con quién? Donde estuvieron indicando de que aquí termina el carnaval. Ah, esto es Playa Bellavista. Exactamente, ¿no es cierto? Playa Bellavista, que fue un balneario que tuvo su buena construcción al lado derecho, digámoslo así, y con vestidores, con un lugar de donde pasarla bien, ¿cierto? Que el tiempo hizo que eso desapareciera y quedó solamente la playa, pero ahora ya la están modernizando un poco y podríamos decir que esta es la, como dijeron los morrinos, ¿cierto? Es el inicio de la vida del iquiqueño porque buscaban las playas más cercanas. Exactamente. Entonces no olvidemos que... Porque ellos tienen que haber estado los changos descansando. Exactamente. Ya después ellos fueron emigrando de ahí y se fueron corriendo o hacia más al norte o hacia más al sur, al sector final que se ve allá, que fue Cabancha, ¿ya? Y aquí entonces quedaron ya, cuando empiezan las construcciones, quedaron mestizos. Oiga, profe, ¿usted vio cómo está el paseo de Bellavista ahora? Sí. ¿Lo ha ido? No lo vi terminado, pero sí ya... Pero sabe que está ahí en proceso. Está en proceso. Ojalá que lo protejan bien porque esa es una toma de terreno al mar. Por lo tanto, es fácil de que el mar recobre cuando hay marejada y pase para la ría de la zona costera. Ya pasaron marejadas hace unos días. Claro, claro. Y siempre por el lado donde está la piscina del Calde Godoy, ¿no es cierto? Pasa lo mismo. Ok, ¿ahí tenemos...? Bueno, aquí tenemos un rinconcito de Cabancha, pero del Cabancha antiguo que conocimos los iquiqueños de aquellos tiempos, ¿no es cierto? El edificio que se ve ahí era el varadero, ya donde entraban los lanchones que hacían el transporte desde el puerto hacia la lancha. O sea, ¿usted conoció esto? Sí. ¿Y ahí, esta parte es donde está la hostería actualmente? Exactamente. O sea, ¿usted vio la hostería antes que fuera hostería? Sí, sí no existía, porque la hostería es del año 70. ¿Ya? Ahora, en ese lugar está la información que viene, galopando desde hace un par de días, sobre que ahí se va a construir la playa inclusiva. ¿Ya? ¿Ya? Ese sector, porque hace un remanso, es tranquilo el agua, no hay oleaje. Por lo tanto, va a permitir... Se puede ir bien rico bañarse. Va a permitir entonces que se haga esta entrada que se pretende, ¿no es cierto? Como un puente que va a entrar en el mar, que se puede replegar incluso para que la gente en silla de ruedas puedan entrar. O que en la rica se pueda hacer. Puedan entrar, ¿no es cierto? Pero ahí también hay otra explicación que podemos ver, que ojalá, ¿no es cierto?, no se repita. Si tú miras la orilla del mar, ¿qué notas en la orilla del mar? ¿Wuiro? Wiro, exactamente. ¿Ya? Eso, bueno, ahora ya casi no aparecen los wiros, porque antes que nazcan los wiros ya se lo están extrayendo desde la roca. ¿Ya? Espera un poquito la foto, amigo mío. ¿Ya? Ahora, hoy día justamente había un reclamo de los turistas por la basura de la playa. ¿Ya? Aquí habría que hacer algo que es en Serena. Si tú vas a Serena no vas a encontrar basura. ¿Sabes por qué? Porque los salvavidas, además de eso, tienen una misión y tienen como un rascador de playa. ¿Ya? Que ellos lo pasan tempranamente, ¿ya? Es como una pala al revés, pero con hoyitos. De tal manera de que vas recogiéndola, la pasan como un rodillo. Sí, lo he visto. Ya, y queda solamente la basura en la pala y la arena sigue quedando en su lugar. Sí, lo he visto en algunas playas. Ya, entonces prácticamente rastrillan, rastrillan toda la playa. Claro, y cuando veis a la playa pienso que podría ser una solución también. Exactamente, deberían hacerlo. Bueno, de otras partes hay que copiarlo. Así como creemos que este es el Miami nuestro, bueno, también ellos tienen una solución. Justamente hayan lo visto. Y pasan y queda la arena hasta cernida. Claro, exactamente. Y sin basura. Exactamente. Entonces debería ser un recurso esa limpieza. Ahora sí, amigo, pasamos a otra fotografía, por favor. Bueno, esto fue por mucho tiempo la casa del deportista de Iquique. ¿Qué parte estaba ahí? Aquí está el edificio Atalaya. Ah, ya, ya, ya. Ahí estuvo después el Teatro Délfico cuando desarman esto. Pero antes de eso construyeron lo que se llamó el Parque del Salitre, que fue una hondonada así con escalinatas que podía haberse prestado para un show, pero la gente no lo tomó como tal, sino que se hacían bailables en la noche. Y luego entonces se hace el cine al aire libre, el cine délfico, que tampoco dio resultado porque para que fuese económico, había que cobrar una entrada. Y la gente prefería mirar la película desde afuera y no para que le entraba. O sea, no para que fuese económico, para que fuese rentable. Rentable, bueno. O sea, mantener un nivel económico que le permitiera. O sea, entonces se entregó en concesión. ¿Pero qué se tenía en el cine délfico? Se entregó en concesión, ¿no es cierto? Y el concesionario, ¿qué tuvo que hacer? Para no perder tanto, tuvo que levantar unos paneles alrededor, que ya afeó la arquitectura de esto, porque justamente la gente se sentaba al frentecito y veía la película normalmente. ¿Pero y cómo escuchaban? Ah, por parlantes. Tenía otro parlante. Lo que pasa es que yo recuerdo que también había algo que era autocine. Y ahí usted tenía que sintonizar un dial en la radio de su auto. Exactamente. Exactamente. No, aquí tenían parlante. Ya. Acá me gustaría que la imagen, no sé dónde estábamos nosotros, para poder apreciar de dónde está la fotografía. Cristian dice que saques nuestra imagen. Exactamente. Aquí están las fotografías acá desde el alto de lo que es el viejo estadio. Tiene la construcción a la entrada. Entonces, ahí estamos viendo el final del estadio mal llamado, estadio Cabancha, estadio municipal. Y ahí en el fondo... ¡Uy, eso es Cabancha! Eso es Cabancha. Estamos mirando hacia Iquique. Ahí está la playa despejadita, ¿no es cierto? Ya tú desde aquí mirá en la playa, mirá en la gente que había. Y esa caseta que tú ves en medio de la arena era la caseta del cable submarino. Antiquique se comunicaba con otras regiones, ¿no es cierto?, a través del cable submarino. Y esa era la caseta que tenía el cable submarino. Y después entonces de esta construcción aquí donde se ve con somblitas al comienzo, ¿cierto?, hay un espacio que es el aeropuerto y después es la construcción que tenía del regimiento granadero, que serían las primeras construcciones que se ven ya siguiendo la fotografía. ¡Qué increíble la fotografía que me está mostrando! ¡Qué paisaje más desértico, más tranquilo! Y eso conlleva entonces de que en la playa tú, no sé, en la ciudad misma, y algunos arbolitos, y aquí tenía muy pocos arbolitos, ¿ya?, pero en la ciudad planita. Claro, planita. ¿Ya? ¿En qué año habrá sido esto? Por la ubicación esta, yo creo que es fina de los 50, comienzan los 60, porque ahí desapareció esa caseta de ahí de... Oye, ¿cuándo comienza a cambiar este panorama ya más o menos por ahí por el 79, 80? Exactamente, ya con Sofri ya empieza a preocuparse de hacer el camino hacia Cabancha, que es hacer vereda y una entrada de vehículos. En los años 60 había una entrada de vehículos que pasaba por al lado de esa caseta que está ahí y pasaba cerca del balneario, que era el edificio donde hoy podríamos decir estuvo antiguamente el Sanremo, ¿ya? Por ahí pasaba y te dejaba la gente... ¿El Sanremo ya existía en esa época? No, todavía no, todavía no. ¿Usted iba al Sanremo? Sí, después, desde los años 70 más o menos es el Sanremo. ¿Y a usted le gustaba el Iquique de esa época? ¿Ahora ves que le estoy preguntando igual que la Marcia? Sí, me gustaba. ¿Y usted? Sí, me gustaba. ¿Le gustaba? Por eso, me gustaba porque tú tenías el placer de ocupar todos esos sitios. Claro, claro, claro. Lo vivías. Ahora, no es cierto, hay que pedir permiso para entrar, en fin, situaciones. ¿Ahí qué tenemos? Acá tengo una foto que por la ubicación estaría sacada desde la Torre del Reloj de la Plaza Prat y esa sería la calle Luz Uribe, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya estamos viendo que es el lugar donde tenemos los toldos. ¿La esquina de allá es el Banco de Estado? La de Matra, sí. La de Matra Blanca. También, ¿no es cierto?, el Iquique Plano y atrás pueden ver embarcaciones que están a la espera de... o es un petrolero o son embarcaciones que están a la espera de descargar algunas mercaderías. Oiga, el modelo de los barcos también es diferente. Sí, sí. Bueno, digamos que en los tiempos de 60, cuando empieza la pesquera, las embarcaciones eran de 20, 25 toneladas y después fueron creciendo y llegamos a embarcaciones de 120 toneladas. Y eso hacía de que cuando, para poder volver a una de esas embarcaciones, ¿cierto?, para poder llenar la bodega, se demoraban dos o tres días y cuando llegaban aquí el pescadito ya venía oliendo mal, ¿cierto?, y eso es lo que nos invadía los loros nauseabundos que producían los dólares de la niña de pescado. Ok, gracias profesor por haber venido, nos vemos en un próximo capítulo. El próximo marzo, si Dios quiere, y le recomiendo a la gente que los días sábados hay un circuito para conocer Iquique, hay mucho Iquique, yo creo que no lo conoce. Salen de, hay que inscribirse, salen desde la réplica de la Esmeralda y recorren hasta el Museo Militar. Está buenísimo, ¿cuánto vale? No, es gratuito. Porque invita a la Marcia. Sí, le ofrecí un tour por Iquique. Invita a la Marcia. Sí, lo voy a hacer con ella. No, son solamente bromas, a mí me gusta muchísimo su sección y sé que a ella también le parece algo bastante bonito. Vaya con ella. Nos vamos a un corte y volvemos.